Una tarde más que pasará y mi amor que igual te esperará Muchas veces quise decir no más sé que tanta voluntad no tengo yo Hoy mi alma se revela a ti y más mi cuerpo no Tus manos me acarician sin perdón Nuevamente tú convences a mi corazón A casa Tú volverás sin querer por la noche tú vendrás me tendrás y te irás Siempre fue tu proceder yo ya sé que jamás me amarás ni cambiarás Y seré para ti solo un refugio Nada más iba creciendo así Mi triste salada y el gran vacío que has dejado en mí Quiero huir de tus caricias Yo pues no debo decir siempre así Más me siento muy pequeña yo y no puedo nunca que te veo enfrentarme a ti Es muy cara mi felicidad y es por mi ingenuidad Yo sigo esperando que me des tu amor como un ánimo Yo sigo esperando que me des tu amor como un ánimo Y ya sé que jamás me amarás ni cambiarás Y seré para ti solo un refugio Tuya soy Y la vida sigue su caminar Y mi horizonte yo no alcanzo a ver Debo aprovechar el tiempo que dejaste tú El resto de mi juventud que no ha de volver Y yo espero me dejes vivir En tu mundo triste y de dolor Hoy admito que quizá la culpa mía fue Quería yo dejarte en cambio siempre te busqué Y mi horizonte yo no alcanzo a ver Debo aprovechar el tiempo que dejaste tú El resto de mi juventud que no ha de volver Y yo espero me dejes vivir En tu mundo triste y de dolor Hoy admito que quizá la culpa mía fue Quería yo dejarte en cambio siempre te busqué La vida sigue su camino En tu mundo triste y de dolor 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 Y de dolor En tu mundo triste y de dolor